Abandonados, la Ruta del Dragón. Abandonados es una carrera de eliminación en la que ocho parejas tendrán que recorrer más de 5.000 kilómetros por el suroeste asiático, atravesando los cuatro países que conforman la Ruta del Dragón. Todo esto con tan solo 20 pesos diarios que podrán ser utilizados solo para comer, pero por ningún motivo para transportación ni para hospedaje. Durante las ocho etapas de esta carrera, nuestros abandonados tendrán que resistir y usar todo su ingenio para ganar uno a uno los 20 amuletos que están en juego. La pareja ganadora podrá hacerlos válidos obteniendo así un total de hasta 2 millones de pesos. Enfrentándose y resolviendo cada una de las misiones a lo largo de esta competencia. Estoy feliz, no importa la circunstancia. Más que una carrera, es una odisea que llevará a nuestros participantes a vivir una extraordinaria aventura a través de Vietnam y sus hermosos ríos, Laos y sus campos de arroz, Camboya y sus imponentes templos, hasta llegar a la gran ciudad de la joya eterna, Bangkok. Yo soy Paola Núñez y esto es Abandonados hacia la Ruta del Dragón. Abandonados, como pueden ver, Susana y Ana ganaron las camisas de inmunidad. Gracias a eso, pueden gozar de esta gran ciudad como turistas. Por favor, Ana y Susana, diviértanse y tomen muchas fotos. ¡Comen mucho! Hoy, en nuestro segundo día de carrera, podrán descubrir algunas de las delicias de la cocina vietnamita. Abandonados, les hago entrega de su sobre con las instrucciones y los 20 pesos en moneda local. Gracias. 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 ¿Ya lo están abriendo? Aún no. Todavía no pueden abrir el sobre. Cuando lo hagan, tienen que poner mucha atención de las instrucciones que están dentro de este sobre. Es sumamente importante. ¿Quedó claro? Sí. No olviden que la pareja que llegue primero deberá registrarse en el libro del dragón. Solo la pareja que llegue primero podrá disputar el segundo juego del amuleto con la pareja que ya está inmune. La carrera de hoy está relacionada con la cocina tradicional vietnamita. Abandonados, pongan mucha atención. Deberán llegar al punto de registro para el juego del amuleto con este pato. Ay, no. No. Oh, no. No. Yo no voy a matar al pato. ¿Por qué? No, yo no puedo con eso. No, está muy mal. Yo no puedo. No, 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 no. No puedo con eso. No, no, no. Abandonados, escúchenme muy bien. Deberán comerse un delicioso aperitivo justo a la una de la tarde. Si no completan esta misión, no podrán registrarse en el libro del dragón. ¿Quedó claro? ¡Sí! Muy bien, abandonados. Muy bien. No pasa nada, güey. No nos van a hacer comer un animal que estamos cargando. No, pero ve cómo está. Por favor, no lo abran aún. Esa sorpresa será para después. Yo sí es vivo, ¿no? Una vez más, sus salidas serán en el mismo orden en el que firmaron el libro del dragón. En primer lugar, Jordi y Mario. En segundo lugar, Guillermo y Gabriel. En tercer lugar, Jorge y Julieta. En cuarto lugar, Arleth y Kenia. En quinto lugar, Alejandra y Giovanni. En sexto lugar, Mariana y Andrix. Y en último lugar, Germán y Sotero. Jordi y Mario, inician su carrera. Guillermo y Gabriel. ¿Tú traes el pato? Jorge y Julieta. ¿Esa es? No, vamos a preguntarle. Kenia y Arleth. ¡Ay, no! ¡Pobre pato! Alejandra y Giovanni. Andrix y Mariana. Venga, hay que hacer lo mejor. Germán y Sotero. Hay que buscar por aquí por donde vamos agarrados. En la ruta de hoy, nuestras parejas corren de Haifo hacia Kolao. Pero antes de llegar, deberán cumplir con dos misiones. La primera, comerse un suculento aperitivo justo a la una de la tarde. La segunda misión les espera en el mercado de Don Suárez. Solo entonces podrán registrarse en el libro del dragón. No, no, no. Así, así. 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 Thank you. Thank you, thank you. Hanoi. 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 Thank you very much. Muestra el de la otra tarjeta, güey. Se nos ocurrió la idea de montar frases completas para que de esta manera el desarrollo del entendimiento fuera más amplio y las personas sean más receptivas hacia lo que nosotros queremos transmitir. O sea, no nos tomó nada. Es que lo estamos haciendo inteligente. Primera información es dónde se ubica el mercado. Y ya nos dijeron Hanoi, Hanoi, Hanoi. Ok, entonces nos vamos para Hanoi. Segunda información que necesitamos es llegar a la estación de bus. La tercera es subirnos al bus. La cuarta es llegando a la estación de bus, buscar el mercado. La quinta, encontrar la bandera. La sexta, hacer la prueba. Y ya estamos del otro lado. Gracias, gracias. Sube, súbete, súbete. No, no está aquí. No está aquí. Párate, párate, párate. Párate. Ah, sí, César, sí. Ah, estuvimos a punto de perder una tarjeta. Eso no se nos puede perder. Probabilmente ganó la parte. Un poquito dinero. Por favor, no seed. ¡No, no, 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 no! Ah, que porque viene alguien aquí del concurso. Ah, no, no importa. Somos amigos. ¿Y si podemos ir con ustedes? No, yo no quiero. ¿Cómo? Si podemos ir, aunque ustedes estén aquí. Vaya, es tu decisión. Es una carrera. Yo le rechacé la subida a Alejandra y a Giovanni. Y lo único que pasó en mi mente fue, es una competencia. Tú decides. Está en todo en tus manos. Ay, Mariana. Ok, ok. Luis, Luis, Luis. Ok. Ok. ¿Es que es una carrera? Sí, sí, pero bueno, venga. No nos hubieras ni volteado, ve. Los de la señora me estaban diciendo, me estaban señalando que ya había alguien. Sí, no, mancha. Estaba el equipo ahí. No, se trata de movernos y tú ahí viene la tira. Pero es que no puedo más, loco. Si quieres renuncio, loco, ya renuncio. Te quedas tú solo. La verdad es que mi compañero no me está siguiendo el paso, no me está siguiendo el ritmo. Y me está tomando unas ideas que no me están pareciendo, pues. Quiero apurarlo y parece que le da más despacio, pues. Y es lo que me tiene a mí mismo más estresado, más desesperado, pues. No, no se trata de eso. No puedo más, ¿es que no puedo más? No se trata de eso. Las moras andan corriendo, güey. Y la doñita anda con un mochilón bien pasando. Y después de andar negociando como 5 o 10 minutos. Jordi y Mario quieren ser los primeros para enfrentarse a Ana y Susana en el juego del amuleto y así cobrarse el castigo de los sombreros vietnamitos. ¡Vámonos, primo! ¡Los primo! El llegar en primer lugar a la Casa de la Ópera en Haifón significó tener inmunidad. Significa no tener que participar en las siguientes competencias y poder disfrutar un poquito en forma de turistas de Hanoi. ¡Mira! ¡Perfecto! Doc. Ayer fue un choque de emociones para mí que el pato estuviera en un pedacito, en una jaulita, sin poder... Iba todo así, el pato... ¿Mi Hanoi? Ok. Me duele mucho que... Que haya gente que sin más ni más así se los mate y así mismo se los coma. No sé, al traerlo así... O sea, el animal sufre de mucho estrés al venir... Así, este... En un lugar pequeño. No, y si comes polvo, güey. No, no como nada de eso. No comes nada. Ah, eres vegetariana. Veo un pato en una... En una jaula y ponerte a llorar. O sea, que no me machan. Siento que me están corrigiendo todo el tiempo y... Quiero encontrar la forma de que las cosas funcionen. Te lo prometo, yo no me pienso ir de aquí. Y yo tampoco, es diversión, o sea, y tenemos que estar relajadas. No es una escuela en donde tenemos que sacar 10. Tenemos que llegar a la meta. Pero no tenemos que sacar 10, o sea... Es muy complicado porque somos totalmente como un yin y un yang. ¿Que sigo yo aquí? ¿Que sigo yo aquí? No, 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 porque tenemos que ser un equipo. No puede ser que me sigues tú a mí. No tengo hijos, pero sí... Viéndolo así, no sé si quisiera tener hijos. Si son tan difíciles como tú, no quiero tener hijos. Yo creo que Kenia se pone de malas porque tiene hambre, güey. Siempre, sí. Ok, thank you. No, tu camiseta, güey. No importa. Y la comida horrible. Thank you. ¿Ale va? Solo el pato abajo. Adiós, Toño. Las maletas arriba. Te quiero, Toñito. Solo, Toñito. Te quiero, Toño. Ojalá viva, Toñito. Nada, nada. Thank you, thank you. Vamos, vamos. Nos espantes, Toño. No manches, ¿sí? Sí, sí. Ah, no. Está bien. All right. ¿Hanoy? All right. ¿Hanoy? All right. Sí, boy, thank you. Thank you. Normalmente han ido muy atrás. Sí. Hola. Hola. ¿Qué onda? Bueno, ya es hora de ver nuestra comida sorpresa. Vamos a comer el reto del... De modo, es la hora de... La comida. Del buffet. Las parejas deben comerse un embrión de pato. Este popular aperitivo es considerado una delicia en Asia por su alto contenido proteínico. Degustar este aperitivo quizás resulte difícil a la vista y paladar de nuestros abandonados. Pero de no cumplir con esta encomienda, no podrán registrarse en el libro del dragón. ¿Qué? Pues sí sabía muy mal. Le empecé a decir que sabía asesina, pero no, sabía espantoso. Sabía espantoso. Kenia, eres una princesa, güey. Cómete el mío, por favor. No. No. O sea... O sea... Esto es un feto, tiene hasta la pata. Olía de verdad muy, muy mal. Y Arleta empezó como a quebrarse y a entrar en shock. No me lo voy a comer. No puedo, no puedo ni verlo. ¿Cómo me lo voy a vender a la boca? Respira. No puedo, no, no. Cómételo como yo por pedacitos. Yo ya me voy a tener que regresar a México. No, hombre, si te regresas tú no regreso yo. No puedo comer eso, eh. No me lo puedo comer. Tiene un ojo. Se va a despertar. No, no se va a despertar. Te falta un pedacito. Para mí fue de las peores sensaciones que he sentido en mi vida, yo creo. O sea, nunca me imaginé que comer algo me pudiera causar una sensación tan desagradable y hacerme sentir tan mal. Yo no voy a hacer otra cosa así de horrible. No, man. Bueno, está cocido. A mí no me importa comer, hermano. ¡Agué, a ver! No, no, no. ¿No se pueden cambiar? ¿No se pueden cambiar? Sí, lo que va a queder hasta acá. Así, así mejor. Ay, no manches, huélelo. Huele a cuevito cocido. ¿Qué? Sí. Va, 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 va. Es todo. Es todo. Está bueno. ¿Vas a la corriada? Todo te lo echaste. ¿Todo? A mí sí me gustó. A mí me gustó mucho. Déjame, déjame de tantita. Esta es la yemita y este es el cuerpo. ¿Vamos, va? ¿Vamos? No, no puedo. No puedo. Pensé que iba a ser fácil comerme cualquier cosa, pero el feto, verlo, fue un shock para mí. George, la verdad es que lo hizo muy bien. O sea, creo que ni la pensó. Mi error fue haber visto su huevo en principio. Yo no pude ni ver el huevo porque dije, no, me lo voy a comer. No, entonces me lo comí. Y mi error fue abrirlo y decir, bueno, vi bien o no. Sí, sí, es un shock. Tranquila, tranquila, tranquila. Es que mío creo que ya tiene plumas. Fue más lo que lo pensé, en lo que lo vi. Tenga, es tuya. Lloré en ese momento de la desesperación, de la impotencia, de decir, no me lo quiero comer, pero todo sea para ganar. Me estoy más llegando a su pico. Fuimos al centro de Hanoi, donde comimos en un restaurante hermoso, típico del lugar. Estaba en medio de un lago que tenía un puente, una vista maravillosa. Comimos rollitos vietnamitas y unos rollitos de carne con queso deliciosos. Nuestros abandonados están llegando a la antigua ciudad de Hanoi, capital de Vietnam. En el mercado Don Suan, las parejas encontrarán la bandera y, junto a ella, un pizarrón con una lista de ingredientes que deberán comprar. Nuestros abandonados cuentan con un presupuesto limitado y para cargar sus compras deberán usar las típicas canastas vietnamitas. Una vez concluidas las compras, deberán continuar la carrera hasta el punto de inmunidad. Nos va a dejar en el mega mercado y, nada, la bandera puede estar afuera, puede estar adentro. Puede que no se vea, pero mejor hay que entrar. ¿Qué pasó, Toñito? Gracias. Vente, vente. Vente. La bandera, la bandera. La bandera, ok, ok, stop, stop, stop. Stop, please stop, please stop. Ok, ok. Vamos a atravesar, vamos a atravesar. Aguas, aguas, aguas. Stop, please stop. Thank you, thank you, thank you. Stop, please go, go, dale. Agárralo, agárralo. Las intuaciones. Tomen uno de los sobres que se encuentran en la pizarra. Deberán comprar los tres ingredientes escritos en la lista con el dinero que hay en el sobre. Tendrán que llevar sus compras hasta el punto de registro para el juego del amuleto. Se aventó por todas a negociar el dinero que nos dieron por los ingredientes que teníamos que comprar. Bye, bye. Ok, ok. Los tres. Son muy buenas personas, pues nos ayudaron también a conseguir todos los ingredientes. Cuánto dinero era, quién sabe, pero pues les ofrecimos, les dimos lo que teníamos. Ay, no, yo no quiero esto. No, espérate, deténlo, deténlo. Deberán comprar los tres ingredientes escritos en la lista con el dinero que hay en el sobre. Tendrán que llevar sus compras hasta el punto de registro para el juego del amuleto. Si no juegas, podrán ofrecer el pato y estas compras a las familias con las que duerman. Ay, no. No, sí. A ver, Clemente. ¿Cómo quieres, patito? Hatsen, Raúl, Món, Raúl, Món, Raúl, Món. Ok, la isa, Món, Tí, ¿de qué? ¿Vis? Esto, ok. Oye, a ver, déjame poner esto aquí. Hatsen. Ahí está, Hatsen. Mónic. 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 Ok, no, hay que pagarlo. ¿Cuánto? 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 Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale el dinero. Sí, 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 aquí estamos. Gracias. Gracias. ¡Venga, venga, venga! Venga, 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 saca el dinero y enséñales, que ya saben cuánto es. Muy bien. Dale todo. ¿Sí? Hatsen. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Pregunta ahí, pregunta ahí. Una vez cumplida la misión, las parejas corren del mercado Don Suar hacia la ciudad de La Colao, donde yo los estoy esperando. Por allá, por allá, vamos. Pero espera, espera, espera. Vamos, no, 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 vamos, 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 vamos. Por ahora no tengo ningún conflicto con Mariana y trato de cuidar mucho eso. En el momento en que yo creo que estoy invadiendo algo que a ella le incomode, en ese momento yo tengo que dar un paso hacia atrás. I want to drink something. Drink something? Sí, but we don't have money. Siento como que Mariana se confía un poco con la situación, con esto, es como más relajada. Y me educaron a pensar bien las cosas. Me enseñaron a no confiar en nadie, a ser muy precavido. Venga, Mariana, tenemos que avanzar. Es que tenemos que llegar. Por favor, por favor. Ok, thank you so much, thank you so much. Ruégale, ruégale, ruégale. Ok, thank you. A ver, léanme sí la tarjeta. Esa no. O sea, but we don't have money, ok. No, no, no. 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 A ver, ¿por qué no le dijiste, madre? ¡Sí le dije! Siento que a mi hijo me falta muchísimo el respeto. O sea, es muy grosero, es muy altanero. Quisiera cachetearlo, juro quisiera cachetearlo. No, no. ¿Por qué me preguntaste? ¡Pide ride, por favor! Cree que estamos al mismo nivel. Yo soy su mamá. Él es mi hijo y él siempre debe de estar bajo mis órdenes de alguna manera. Pues es que, mamá, no pides nada de esto. Bueno, ya te entendí, ya te entendí. Sí, para yo te voy a enseñar. Levantando todas las manos. Déjame te digo algo. Yo siento que haciéndole así estoy pidiendo ride. Tú dices no, ok. Enséñame. Desesperada. Levanta tus dos brazos. Grito, brinco, ok. Como un chango. Sí, como un chango. Es que te lo vas a hacer como un chango. La hice enojar por comentarios que he hecho porque he sido muy grosero. Ya, ya no te lo digo nada. No, 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 no. Coloá, 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 coloá. Vamos a hacer nada. Vamos es que vamos en primero porque viste los sobres cuando los agarramos. Sí. Sí. Faltaban todavía varios. ¿Sí? Faltaban varios. Entonces, vamos bien. Sí, puede ser que vayamos bien, puede ser que vayamos bien. Tienes razón, tienes razón. Habían ocho. Que lleguemos en primero, ¿no?, este juego. ¿Qué pasa si llegamos en primero? No, hombre, jugaríamos contra las chavas estas y les va a ir peor que a Brasil contra Alemania en el mundial, papá. Sí, no. Puedes soportar más. No vamos en el último lugar porque en qué posición llegamos. Ahí creo que están peor. Llega un momento donde exploto conmigo misma, no lo demuestro. con furia o con algo así. Si no, no aguanto y empiezo a llorar. El estar con este dolor en la espalda ya es horrible. En algún momento pareciera que se quebró Mariana, que ya no podía, pero ella me ha explicado que es una forma nada más de enfocar emociones. Si ella me dice eso, tengo que confiar en lo que ella me diga. Yo sé que si te voy a llorar ahora y adelante, no pasa nada. Las posiciones son las siguientes. Los gemelos Gabriel y Guillermo se encuentran a la delantera. En segunda posición, Jordi y Mario. Seguidos de Mariana y Andrix. Alejandra y Giovanni. Arlette y Kenia. Jorge y Julieta. Germán y Sotero se encuentran al final de esta carrera. Colua Y ahorita nos vamos a esforzar para llegar a la bandera y registrarnos como uno. Allá va un carmobanógrafo. ¿Sí son los gemelos? No son. ¡Ay, hay alguien! Le dije en Vietnamita que le meta... ¡Dai, dai, dai! ¡Go, go, 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 go! Estamos bien. ¡Siento que vamos a ver! Mira, aquí viene otra pareja. ¡Stop, stop, stop! ¡Stop, stop! ¡Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, sir! ¡De paz, de paz, de paz! ¡Obvio! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Abracen! Cuéntenme cómo les fue. Creo que el día de hoy tuvimos una logística infalible. Yo digo que Toñito... ¡Oh, Dios! ¡Trae la buena vida! ¡Lloró! Díganme una cosa. Sí. ¿Ustedes creen que llegaron en primer lugar? No. No. Fácil. Uno. No sé. Yo ya no sé. Yo soy muy interesado. Por favor, abran el libro del dragón. A ver, miro. Es... Ustedes han ganado el derecho de jugar por el segundo amuleto contra Ana y Susana. Y recuerden que cada amuleto tiene un valor de 100 mil pesos de los dos millones de pesos que están en juego. ¡Felicidades! Gracias. Felicidades. De nuevo, Germán y Sotero llegan últimos al mercado. Son las cinco de la tarde y la carrera se ha detenido. Los participantes buscarán un lugar para dormir. El día de mañana saldrán con cinco minutos de diferencia según la posición del GPS en la que se detuvieron el día de hoy. Andrix y Mariana llegaron en tercero, entonces nos encontramos. Y bueno, en el camino se dio la cuestión de pedir alojamiento. Esto es para ustedes si nosotros dormimos. Ok. Tonight. Please. ¿Sí? 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 Así es como surgió esta cuestión de acabar durmiendo juntos y haciendo una amistad con ellos. Esta amistad la vamos a procurar porque estamos seguros que juntos podemos ayudarnos y llegar más lejos en la competencia. Pues, chavos, que se relajen, que descansen rico, que mañana viene otra buena rutilla. Sí, brother. Uno de los privilegios que gozarán los primos Jordi y Mario será recibir clases de cocina preparándose para el juego en contra de Ana y Susana. Mario. Mario. Jordi. Jordi. Hola. Lo está echando como sal, ¿no? Por todo, lo está, ¿cómo se llama? Sazonando. Que le quede sabrosón porque tenemos un hambre que desde hace algunos días no hemos comido bien, señor. Así que... ¡Adiós! ¡Pula! Dale, compre. ¡Epa! ¡Epa! ¡No! Pero a diferencia de los primos, ellas sí se aplican a cocinar. Come in, please. Thank you. Oh, okay. Welcome to the cooking center. So, today I'm very happy to show you how to make the Vietnamese food. La sorpresa era que este chef nos iba a dar una clase de cocina. ¿Estás listo? Sí. ¡Ok! 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 Primero fue una sopa de un caldo, un caldo con pato, en el cual utilizamos el lotus, utilizamos la manzana, utilizamos unas nueces, utilizamos ajo, utilizamos jengibre. ¡Jengibre! Estaba delicioso, la verdad. Quedó muy, muy rico. With the mushrooms. With the mushrooms? ¡Sí! ¡Ok! ¿Like this? ¡Sí! ¡Mmm! ¡Mmm! Y el segundo platillo fueron los rollos vietnamitas. Ajá. Parece siempre cuando lo ves ya preparado, pero todo lo que es la manera de enrollarlo, de como prensar la carne y los ingredientes en el centro, para que no se parta el papel de arroz. O sea, todo así como, se ve que es una comida muy elaborada. ¡Oh! ¡Oh, boy! ¿Esto es muy bueno? ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es muy bueno! ¿Qué es esto? ¡Es un coche que no! A mí me quedaron increíbles. Pero regresó como ocho veces. El señor, porque hacía como, en vez de un rollo vietnamita, parecía tan mal lo que había hecho. Pero la verdad es que quedaron, nos quedaron muy bien. Muy rico. Muy rico. Muy rico. Muy rico. ¡Ay! ¡Vente acá! ¡Oye, sí voy a arrasar! ¡Oh, yo qué delicia! No, esto es mejor que un hotel, que todo. ¡Chulado! ¡No! 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 Pero ya después de esto, nos vamos a ir a dormir. ¡Se finir! Ya. Después de esto, ya. ¡Ya! ¡Ya! ¡No estamos llenísimos! ¡Come on! ¡Come on! ¡Come on! ¡Gracias! ¡Come on! ¡Come on! ¡Oh! ¡Dios mío! Yo sí quiero. ¡Ay, chocolate! Nos llenaron todo el baño de productos de Saba. Muchas gracias. ¡Ay, ya nos trajeron nuestro kit! Y pudimos como liberar un poquito ese estrés que ya traíamos acumulado. A ver, descansé porque mañana toca día pesado. Y sí. Mañana con todo otra vez. Hace una pequeña. Vamos a quitarle un poquito de polvito aquí. Y yo estoy bien. Bueno, nena, ¿qué quieres? ¿Seguimos buscando? Nos queríamos estrangular el uno al otro por los frustrados que nos fue, ¿no? Chaparra, como que no es lo tuyo la barrida. ¡Son monólogos! Y monólogos, me encanta. La verdad, me encanta, me encanta. Me encanta la cámara. Me encanta la cámara. Ahora te ayudo. Ay, ya. ¿Ves la cámara y quieres ayudar? Bueno, nena, pues hazlo todo tú, chica. Ayúdame cuando no esté la cámara. ¿Sí? ¿Quién va a ir? Oh, muchas gracias. Muchas gracias. Y dormimos deliciosos. Sin almohada, en el piso nos pusieron un... No, bueno, tú con almohada, yo no. Él con almohada y yo no. Yo me la... Ahora sí que me la fregué en el chin-champú. No, la matemática no es la primera. Venga, a ver, dos de tres, ya, perdiste. Va, 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 va. Perdiste. Como siempre, como siempre, te doy... Perdiste. No, para que vean que las niñas somos las más fuertes siempre de la austeridad. Mira. Perdiste, nena, perdiste. Te cargo tu maleta. Perdiste, nena, perdiste. Ni modo. ¿Cómo está caballeroso? Pues es que era... No, era democrático y todo. Claro. Pero todavía antes de dormir te dije, te la paso, mixta. ¿Qué tal tu almohada? Muy ricas. Es un cojín, ¿quieres que te lo dé? No, ganaste la partida. Ah, sí, 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 sí. Sí, gracias. Sí, 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 sí. Gracias, señor. Vamos. Vamos, este es para ti. Para ti. Para ti. Para ti. Para ti. No, para ti. Esto va a ser para ti, por dejarnos dormir en tu casa. Nos unimos un poquito más, mi mamá y yo, porque estamos muy felices de haber cenado tanto y tan rico. Le quiero pedir una disculpa. Muy grande. Para adelante y con todos los ánimos, madre. Ok. Está bien, llevar. Muy bonito. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Andamos buscando donde se va a ver una dormidita. Aquí le tengo más un presentito para que nos deje dormir. No, no, pues unas personas muy amables. Ya ahorita pues llegamos y ya nos dieron la bienvenida. Y pues nos ofrecieron cama, donde dormir y la tele, una novela. Y muy amables. Ya nos quedaron con toda la pileta para echarnos un baño, un agua. Logramos conseguir donde dormir. A ver cómo nos van a noche con el calor. No, 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 no. Dormiste bien. Está medio duro. Medio duro. ¿No les vas a atender la cama? No sé si me entiendes. Ya comí, ya dormí, ya me fui. ¿Todas las veces la familia está dormida? Buenos días, abandonados. Buenos días. El día de hoy nos encontramos nuevamente en el templo de Dengt World. Y como podrán ver, el juego consiste en demostrar sus habilidades culinarias. Ana y Susana, Jordi y Mario. En estas mesas pueden ver todos estos ingredientes que están a su disposición y con los que van a poder cocinar una receta de su completa autoría. Las reglas son las siguientes. Tendrán 30 minutos para cocinar. Pueden utilizar el número de ingredientes que ustedes quieran. Pero yo les aconsejo que antes de usarlos, los prueben primero. Puesto que hay varios ingredientes de los que ustedes tienen en sus mesas que no conocen el sabor. Claro. Para decidir el ganador del segundo amuleto que tengo aquí, con un valor de 100 mil pesos, tenemos un jurado vietnamita que gustará sus platillos y votará por el que más les haya gustado. Pero eso no es todo. Hay otra sorpresa. Para reforzar este jurado tenemos una invitada muy especial. Esta belleza que ustedes ven aquí es Min Nak. Ella es la ganadora de MasterChef Vietnam 2014. Así que el ganador de este juego será la pareja que acumule más puntos en total. Solo les pido una cosa. Hay un ingrediente que ambas parejas tendrán que usar en común. Este ingrediente es obligatorio. Por favor, destapen la cesta para ver cuál es su ingrediente. Es un ingrediente, como ya saben, muy tradicional en la cocina vietnamita. Ustedes tendrán que presentar siete porciones de ese platillo. Una para cada juez. Para servir las porciones solo podrán utilizar los palillos. Tienen 30 minutos para completar esta misión. A partir de... Ahora. Era obligatorio usar el pato. Pero era un pato con cabeza. O sea, con cabeza. Estaba el pato entero menos las plumas. O sea... ¿Qué están haciendo? Vamos a hacer un caldo de pato con las cabezas, las alas y las patas. Y aparte, pues estamos intentando hacer el pato que lo hicieron como si fuera pollo. La Masterchef dice que de esa manera ella duda que esté a tiempo el pato. Quítale el agua. Dale, dale, dale. Tíralo, tíralo. Es que hay... El hacer de la cocina no se nos da muy bien, pero un poco medio complicado, ¿no? Ana y Susana, cuéntenme. ¿Ya decidieron qué van a preparar? Vamos a preparar un arroz con pato. Arroz con pato y verduras. Nos sirvió muchísimo la clase del día anterior porque una de las cosas que se evaluaban era... era... Bueno, se evaluaba ejecución, sabor y presentación. No, no, no. ¿Está caliente o no? Sí, un poquito. ¿Sabes qué puedes hacer? Empezar a abastecer el pato y sacarle más caldo. Como para dar sabor. Sí, sí. ¡Uf! Pues la verdad lo disfrutamos, nos la pasamos bien. Bueno, yo me la pasé bien, la verdad lo disfruté. ¿Qué es si le hacemos los pedazos de carne? Sí, 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 como filete, como filete. Separa ahí los filetes, se separa ahí los filetes. Sí, de preferencia quita eso y mejor vamos a hacer filetes. Jordi y Mario, ¿cómo van? Vamos a hacer unos filetes. Hicimos un cambio de juego. Vamos a hacer... Ahí, ahí, ahí. ...le carne asada. ¿Va a hacer una ensalada? Sí. ¡Wow! Original, ¿verdad? Realmente creo que ese wow de la MasterChef no fue porque está muy impresionada. Más bien sonó a que está un poco aterrorizada de la idea. La MasterChef estaba diciendo que no les gustaba mucho la manera en la que estaban preparando el platillo. No sé si no usaban una forma que ella consideró higiénica. Too many water. Too many parts up there. La MasterChef quiere que les diga que están usando demasiada agua. Pues hay que deshacerse del agua. ¿Toda el agua la tiro? Acá, mira, acá. ¿Ahí? Pues no estoy segura, pero es que no tenemos otro recipiente. ¡No! ¿Viste? Just the water. ¿Ya ves? Está mal, güey. Se espantó. Es que no es algo. Retíralos del fuego. La MasterChef quiere que les diga que esas porciones que estás cortando, Jordi, están crudas. Compi, compi. Vamos a echarla. Que sí. Vamos a quitar caldo. Vamos a quitar caldo para que se hace más rápido. Está rico, ¿eh? Creo que le va a dar algo a nuestra MasterChef. Está a punto del desmayo. Pues somos tan malos. Le falta un poquito de chile, pero... Pues aquí hay chile. Esto es chile. Espérate. Está delicioso. ¿Mejoró? A ver. Esto está, vamos. Vamos a ganar un premio, ¿eh? Sí, ¿no? Buenas. Buenas. Como que la veo con cara que no, más no le gustó. Ten confianza en el corazón mexicano. Es que no está acostumbrada al estilo en que cocinamos también en México. Y empieza la cuenta regresiva abandonados. Ahora. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Arriba las manos. Han terminado sus platillos. Felicidades, abandonado. Gracias. Muy bien. Mario y Jordi, por favor, presenten su platillo y díganos cómo se llama. Nuestro platillo se va a llamar cholescuintle. Ana y Susana, por favor, presenten su platillo a los jueces y díganos cómo le pusieron. El plato se llama arroz frito acompañado de pato. Ana y Susana, por favor, pasen a servir su platillo en siete porciones utilizando solo los palillos. El bowl que tienen que utilizar es el amarillo. Con los palillos, era una regla básica. Con los palillos había que dividir el platillo en siete porciones. Para servirse a los jueces y, posteriormente, a la chef. Ana y Susana, por favor, apresuren el paso. No tenemos todo el día. Muy bien. Por favor, dejen su plato, Ana y Susana, y tomen su lugar. Adelante, Jordi y Mario. Muy bien. En este momento, los jueces probarán su platillo. Adelante, por favor. Parece que les está gustando, ¿no? Bueno, algunos de ellos. En este momento, los jueces darán su veredicto. Háganlo, por favor. Ahora. ¿Qué? No, pero... Al parecer, tenemos un empate. Así es que todo estará en las manos de nuestra MasterChef. que lo probará ahora. Ahora probemos, por favor. Por favor. Por favor. Jordi y Mario. La MasterChef se rehúsa a probar su platillo. Debido a que considera que no está bien hecho, no estuvo bien ejecutado, y que considera también que el pato está crudo. Por lo tanto, Ana y Susana son las ganadoras de su segundo amuleto. Ana y Susana, hasta ahorita, ustedes han ganado 200 mil pesos y han ganado los dos amuletos de esta competencia. ¡Felicidades! Aquí está su amuleto. Les hago entrega. ¡Felicidades! Le ganamos nuestro segundo amuleto y estamos felices, en verdad, felices, felices. Felicidades y hasta luego. Pueden irse. No, no se le antojó. ¡Qué lástima! Sí, casi. Cerquísima.